El mundo jurídico es muy poliédrico y el derecho es poliédrico. Hay que ver el derecho desde muchos prismas, desde muchas caras. Y es conveniente verla desde el estudio teórico que se hace en las facultades, desde la dimensión práctica que se puede adquirir en una escuela de práctica jurídica. Y en una escuela de práctica jurídica las prácticas es que luego se vive la realidad en un despacho. Con lo cual se tiene una experiencia añadida. Y si el día de mañana uno es funcionario, es juez, es fiscal, tiene toda esa experiencia también de haber vivido un despacho acumulado.